Hola a todos, mi nombre es Fernando Avitia y te traigo el episodio número 4 de el curso en el cual te enseño a hacer una página web para restaurantes. Los otros episodios te los dejo en la descripción del video, si acabas de llegar, mi nombre es Fernando Avitia y en este curso aprendemos como hacer una página para restaurantes, cafeterías, cualquier tipo de servicio que tenga que ver con alimentación. Entonces no te pierdas el episodio número 1 y el episodio número 2 y el episodio número 3 también. Y el que vamos a ver en este episodio vamos a hacer las reservaciones en línea. Una persona va a poder acceder a tu página web y va a poder hacer la reservación utilizando el plugin de WooCommerce Booking para hacer su reservación. Y sin más, pues comenzamos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es subir el plugin de WooCommerce, de Booking WooCommerce. Lo primero que vamos a hacer es subir el plugin, recuerda que te lo voy a dejar en la entrada de mi blog en la cual hablo de este curso. Al último, en la descripción del video te dejo el enlace y si no, en las tarjetas de finalizar el video también va a estar. Ok, pues seleccionamos el archivo y lo buscamos. Ok, ya lo tenemos. Lo damos, lo damos a abrir. Y ya me lo damos a instalar. Y pues como ya lo tengo instalado, me va a aparecer que sí quiero reemplazar. Ok, como ya lo damos a instalar, reemplazar o cancelar. Aquí lo vamos a cancelar. Ahora vamos a crear el producto, la reservación, que voy a enseñar como un producto. Te lo vamos a crear con WooCommerce, pero hay otros plugins, por ejemplo, Booking Calendar, que te pueden ayudar a no usar el de WooCommerce. Yo como tengo el de WooCommerce, voy a hacerlo, es el que voy a usar. Entonces vamos a crear el producto que se llama Mesa Reservada. Vamos a añadir una imagen. Vamos a hacer esta de aquí. Ok, ahora va a ser un producto reservable, va a ser virtual. Y ahora vamos a agregar los bloques. Aquí los bloques fijos es cuando tú los predefines. Vamos a publicarla. Y vamos a agregar el producto. Ok, aquí lo tenemos. Seleccionamos. Y esto no aparece nada más. Así que vamos a editar el producto. Entonces vamos a agregar la confirmación. Ajá. Y que sea por horas. Ok, ahora sí. Actualizamos. Y regresamos a nuestra reservación. Y ya podemos seleccionar un día. Y vemos que ya se puede seleccionar la hora. Pero aquí el problema es que está disponible todo el tiempo. Así que vamos a regresar. Bueno, aquí vimos los bloques fijos. Ahora vamos a poner bloques definidos. Para que vean la diferencia. Porque también puede aplicar para su proyecto. Puede aplicar también esto. Recargamos. Y aquí los clientes ponen de qué horas a qué horas estarían. Pero para nuestro ejemplo no se va a necesitar esto. Vamos a ponerlo con bloques fijos. Y ahora nos vamos a la disponibilidad. Número de máximo de reservas por bloques. Imagínense que tienen 15 mesas. Son 15 mesas que se pueden reservar. Mínimo de mesa reservable. Vamos a poner que sea de una hora. Máximo. Vamos a poner que sea de dos horas. Este de aquí es por ejemplo si ustedes proponen minutos. O así por horas. Y quieren por ejemplo que haya una hora de diferencia para arreglar algo. Entre una ocupación y otra. Aquí se pone una hora. O si lo quieren hacer de 10 minutos. Nomás cambian desde el principio. Desde general. Proponen que sean bloques fijos. De 60 minutos. Y aquí en la disponibilidad ponen que sean 10 minutos extras para poder arreglar esa mesa. Ok. Ahora vamos a poner que todo está disponible. O si no hay disponibles por defecto. Vamos a dejar que todo está disponible. Aquí es donde empieza el bloque. Vamos a poner que a las 9 de la mañana. Ahora que abre el restaurante. Y aquí vamos a agregar los rangos. Vamos a poner que añadir un rango de intervalo de días. Suponemos que de lunes a sábado. Reservable sí. Y vamos a agregar el horario. Vamos a poner que de las 22 a las 8 no esté disponible. Vamos a ir a actualizar. Regresamos. Y recargamos. Así. Seleccionamos un día. Y vemos aquí que están las 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Y se vino el 11 porque como es una hora. Entonces se vino hasta las 11. Regresamos. Y si tiene algún horario especial por ejemplo. Vamos a poner que el domingo esté cerrado de... Vamos a poner que el domingo esté cerrado de... De 5 a... A 8, a 7. Ok. Vamos a actualizar. Cargamos. Y ya vemos que el domingo... El domingo cerraría las 4. Sería la última. Para cerrar. Y los demás días. Se nueve a once. Y bueno. Ya queda... Los desconfigurados. Al parecer ya está todo terminado. Y aquí símbolo de cambio. Quiere decir mesa reservada. Bueno. Parece que ya está todo listo. Entonces ya. Nos vemos aquí. Seleccionamos una hora. Y ahora vamos a controlar la disponibilidad. Ok. Mesa reservada. Aquí ya cambiamos esto con el logo traslade. Aquí ya cambiamos esto con el logo traslade. Vamos a confirmar mesa. Ya tenemos todas estas reservas aquí. Aquí también se confirma armesia. Que ya lo cambiamos con logo traslade. Esto quise actualizar carrito. También hay que eso se puede cambiar con logo traslade. Y bueno. Este fue el final de este curso. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y que haya aportado valor a su vida. Mi nombre es Fernando Avitia. Y nos vemos en el próximo video. Recuerda que si te gustó. Dale like a este video. Compártelo. Y no se te olvide darle click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta luego. Bye.